En esta cuarentena muchas son las cosas que pasan, que suceden, que por ahí no se ven, pero que realmente hay que prestarles mucha atención. Bueno, el tema del confinamiento, qué pasa con las adicciones. A veces adicciones, no sé si se puede llamar más leves o menos leves, pero cómo invade esto en nuestra salud. Para eso estamos en comunicación con Juan Gamboa, que es psicólogo perteneciente a la CPA de Tandil. ¿Cómo está Juan? Gracias por atendernos. Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Qué tal Andrea? ¿Qué tal Cecilia? Bueno, ¿cómo les va? Buenos días a la audiencia. Gracias por atendernos, Juan. Bueno, a ver, en líneas generales, ¿no? Uno piensa que aquel que tiene una adicción, ya sea, bueno, que puede ser socialmente aceptada, como decimos en cigarrillos, y sobre todo con la cuestión ahora que no se están consiguiendo los atados, o alguna otra que también cause otro tipo de problemas. En líneas generales, ¿qué pasa con las adicciones y la cuarentena que promueve un encierro? Bueno, la cuarentena, la verdad, nos ha planteado, digamos, una realidad inesperada a todos. Nosotros, en lo que trabajamos en el CPA, no somos, por supuesto, la excepción, pero rápidamente hemos reestructurado nuestra manera de atender, hemos podido adaptarnos a la situación y continuar con la atención a los pacientes que ya estaban, que se encontraban en tratamiento, ¿sí? Y estamos pudiendo también acompañar a las personas que son derivadas de la guardia, que llegan a la guardia. Claro. Exactamente, la atención se hace vía telefónica, y a que esas personas que requieran, por alguna situación de emergencia, encontrarse cara a cara, tenemos la posibilidad de hacerlo. Dentro de las instalaciones del CPA, se han destinado dos consultorios para tanto el uso nuestro como el de personal de salud mental. Ahora, Juan, ¿esta cuarentena ha potenciado el tema de las adicciones? ¿Ha hecho ingresar a gente que por ahí no tenía alguna adicción? Por ejemplo, la bebida ha comenzado a beber más y convertirse eso en una adicción. ¿Qué, desde tu experiencia, qué ha pasado en este confinamiento? No tenemos números reales de qué es lo que ha pasado hasta que no volvamos a hacer esta normalidad. Otros casos nuevos no estamos tomando. Nosotros no nos dedicamos a atender la emergencia. Eso se dedica en lo que es la guardia del hospital. Este dato sí te lo puede llegar a brindar el hospital. Con respecto a lo que va pasando, si se genera una adicción o no, la adicción es un consumo problemático de una sustancia. O también puede pensarse desde un hábito, un hábito compulsivo. Pensemos también en los jugadores, por ejemplo. Aquel que tiene el hábito de ser un adicto al juego, también es una persona que está pasando esta problemática. ¿Y qué pasa en eso? ¿Cómo se manifiesta la persona que sufre de ludopatía? ¿Qué le pasa si no puede jugar, no puede ir a algún lugar? ¿Qué síntomas tiene? Lo que es ludopatía no trabajamos desde el CTA. Yo te lo traigo como un ejemplo. Hay todo un equipo de provincia que se dedica a ludopatía en la ciudad. Pero lo que le pasa, no le pasa nada diferente a lo que nos pasa a todos. Incertidumbre, imposibilidad de poder pensar con ciertas certezas cómo vamos a seguir. Y esto, quizás, si es verdad, con respecto a la pregunta, puede llegar a profundizar alguna problemática, algún consumo problemático que ya estaba presente. En esos casos, ejemplos nuestros con pacientes requieren de mayor atención, de una consulta quizás a términos periódicos más cortos, poder estar acompañado. Es muy importante, quizás, el círculo con quien convive, poder sostenerlos, poder brindarles información y herramientas para poder sostener a esta persona. Cosa que nosotros hacemos, pero quizás intensificamos más nuestra mirada en esta problemática desde ahí. Por supuesto que quizás se ven sin la posibilidad de consumir. Y como pasa, por ejemplo, con el tema del cigarrillo, ¿no es cierto? El desabastecimiento, la desesperación por querer conseguir algo que no se consigue. Y todo lo que viene pasando y que lo vemos todos los días en las redes sociales, que se están vendiendo cigarrillos a precios que no existen, ¿no? Ahora, Juan, ¿cuándo se puede convertir en peligroso esto de ver que alguien está canalizando a través del alcohol, de cigarrillos, de sustancias, bueno, o de fármacos, ¿no? De repente, esta situación de estrés y de angustia que genera la cuarentena. ¿A qué tenemos que estar atentos si tenemos a alguien en casa que no tenía una adicción previa y probablemente inicie este camino? Bueno, bien, todo exceso es peligroso, todo exceso es peligroso. Concretamente con sustancias que generan adicciones, con drogas, que no queremos amar más directamente. Por suerte, en Tandil contamos con el hospital y con lo que significa el recurso de la guardia. No dejarlo pasar y sí acudir a la guardia, ¿no?, del hospital, eso me parece importantísimo. No minimizar consumos, no minimizar cuestiones, porque el riesgo en la salud, por supuesto que es peligroso. Bien, pero ¿hay cambios de conductas puntuales que se pueden llegar a advertir? Mirá, es muy difícil el panorama de cambio de conductas puntuales en algo en que mucha gente la conducta le cambia por el hecho de estar prácticamente encerrados en sus casas. Y quizá no pasa por el consumo de sustancias, ¿no? Es muy difícil de poder decirte, sí, hay un cambio de conducta así o así. O sea, también hay que tener en cuenta que cada organismo es un mundo y reacciona a una sustancia de consumo de manera totalmente diferente. Juan, si hay alguien, bueno, que en estos momentos está escuchando la nota, a lo mejor no se siente bien, o los familiares quieren recurrir al CPA para la atención, para una charla, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? Pueden llamar al teléfono del CPA, que es 444-3168. En este momento no estamos haciendo ningún tipo de atención que tenga que ver con nuevos pacientes y personales, digamos, atención personalizada. Sí estamos, quizá, viendo de empezar a programar turnos para más adelante. Cualquier consulta, sí, la pueden hacer por teléfono, tenemos el equipo a disposición, el doctor García, que es el jefe del CPA, digamos, al encima de nosotros, que es el coordinador, siempre está dispuesto a poder contestar, y si no, deriva a cualquiera de los recursos que pueda dar una respuesta adecuada y acorde a la necesidad que plantea y que enxame. Bien. Lo que hay que sí definenciar es que ante una cuestión de emergencia o urgencia, a veces se confunden esos términos, pero ante una situación que requiere atención inmediata, no dudar en ir a la guardia del hospital. Claro. Sí, perfecto. No trompamos ante la emergencia, eso es importante. Bien. Juan, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos aquí, con la radio y con el canal, has sido muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, buena jornada. Bien, estuvimos conversando con Juan Gamboa, el psicólogo del CPA Tandil, aquí dialogó con Multimedios Eleco.